Hola, un saludo para todos, bienvenidos a una nueva entrega de su canal Cryptonomy. En este video quiero hablarles acerca de Instarts Network. Es una red que tiene su propia network, valga la redundancia, y es una red social que viene a cambiar la forma en que conocemos las redes sociales. Y ya les voy a explicar por qué y por qué me parece tan importante revisarla a fondo, que ustedes la conozcan y compartirla aquí dentro del canal. Bueno, sin más detalles entremos en materia. Para los que no me conocen y llegan por primera vez a este canal, mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y todo el mundo cripto, y compartir con ustedes la información de valor y el conocimiento que voy obteniendo con mis propias investigaciones, ensayos, pruebas y errores. Y recuerden que para nada esta información debe ser considerada como un consejo, recomendación de inversión o una señal de compra y venta. La invitación es a que siempre realicen por su cuenta sus propios análisis, investigaciones y verificaciones y saquen sus conclusiones. Y sobre todo que asuman la absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios y sus capitales de inversión. Una vez aclarado esto, entremos en materia. No se les olvide darle un like al video, esa es la forma en la que apoyan al canal. Si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan. Entonces, ¿qué es Instars? Instars es básicamente una red social basada en blockchain y ahí es donde está el factor diferenciador y el valor agregado de Instars sobre cualquier otra red social que conozcamos. Primero, la descentralización. Redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, etc. Tienen servidores centralizados y los creadores se convierten en los dueños de nuestra información. Y si no hay un producto que nos estén vendiendo, nosotros somos el producto. Eso hay que dejarlo total y absolutamente claro. Para los que quieran ahondar un poco sobre esto, les recomiendo un documental completísimo que se encuentra en Netflix que habla acerca de las redes sociales y cómo funcionan. Y la forma en que se lucran económicamente con nuestra información, con nuestros datos. Les voy a dejar en la caja de los comentarios el enlace dentro de Netflix para que la puedan consultar. Bueno, entrando aquí en materia, yo ya les había colocado en el canal este video que está en inglés, pero es muy cortico y voy a básicamente a comentarles lo que ellos dicen. Aquí lo que están resaltando es que por muchos años hay muchas compañías multinacionales que han usado nuestro dinero para lucrarse económicamente y gigantescamente. Yo conozco algunas de ellas porque soy ingeniero de sistemas y durante mucho tiempo trabajé con entidades como Oracle, como Nielsen y estas otras empresas como Facebook, Salesforce, Medallia, Server Monkey. Toman toda nuestra información y la convierten en el producto. Entonces ellos segmentan los mercados, le aplican análisis, hacen formación, la analítica. Y miren el movimiento y el revenido que tienen estas compañías como Facebook. 70.7 billones de dólares en ganancias. Oracle, 39.5. Entonces se dan cuenta que aquí hay muchísimo dinero y que nuestra información vale mucho dinero y que debemos dejar de pensar que yo no soy nadie importante y entonces mi información, que sepan algo sobre mí, eso no vale nada. Pues vale mucho y lo vale todo y muchas empresas están dispuestas a pagar enormes sumas de dinero por saber cuáles son mis hábitos de compra, mis hábitos de consumo, mis gustos, mis preferencias. Todo eso cuesta dinero. Entonces el concepto que viene a romper esta alternativa es tomar nuestra información, ponerla dentro de una blockchain, hacerla descentralizada y que seamos nosotros quien definamos si queremos que esa información sea conocida, sea compartida y sobre todo si es compartida que recibamos una porción de esos revenidos como debería ser y no que solo una empresa o un dueño como Mark Zuckerberg se lucre con toda nuestra información y se haga absurdamente rico. Entonces esto es lo que viene a romper completamente el paradigma que conocemos acerca de las redes sociales. Entonces más de 200 billones de datos son intercambiados cada año sin nuestra autorización. El consumidor no tiene ni idea de qué están haciendo con nuestra información. Entonces aquí es donde cabe la importancia y la trascendencia de tener la primera red social basada en una blockchain totalmente descentralizada en la cual se van a proteger nuestros datos. Nosotros elegimos qué vamos a compartir, qué no, qué ponemos público y qué ponemos privado y sobre todo si lo ponemos público pues tenemos una compensación económica por todas esas datos que se convierten en información valiosa como nuestros gustos, nuestras preferencias, las marcas que nos gustan, que elegimos, que compramos y esta red social nos paga o nos compensa con una cripto, la cripto de la misma blockchain. Entonces estamos empezando a acumular cripto por hacer lo que ya venimos haciendo en un montón de redes sociales gratis. Esa es la enorme diferencia. Entonces, cuando nosotros queremos tratar de compararnos con la gran mayoría de las redes sociales son centralizadas y controladas por un equipo técnico. Ese equipo técnico tiene toda nuestra información y la usa a su antojo como Amazon, como Google, como Facebook, Apple, Microsoft. Y aquí están el resto. Entonces, queremos que seguir apoyando a estas industrias que nos toman, nos usan, se lucran con nuestra información y nos descartan como si fuéramos basura. Entonces, aquí es donde los invito a que piensen que que nada, esto es censurable porque estas redes básicamente controlan las... son grandes corporaciones e instauran la corporatocracia. Ellos hacen las leyes, ponen los gobernantes que hacen las leyes que les favorecen a ellos y es un círculo vicioso de nunca acabar. Entonces, vemos redes sociales como TikTok que están degradando a la mujer y permitiendo que se convierta en una exposición sexual de dimensiones inimaginables que están también afectando la psiquis de los niños. Obvio, todo esto porque hay padres que no están pendientes de lo que están haciendo sus hijos ni están siendo los primeros factores de referencia, pero bueno, no vamos a meternos en esos temas sino simplemente mirando las enormes diferencias que hay entre las redes sociales que ya conocemos y esta que es quien viene a romper el paradigma. Entonces, vemos cómo estamos siendo presas e idiotas sutiles en la ecuación. Por eso viene esta compañía, esta red social Instars a darle un giro de 180 grados al tema como lo conocemos, al funcionamiento y viene a poner la red social en manos de la comunidad como debe ser lo que ha hecho blockchain. Poner el sistema financiero en nuestras manos. Aquí lo que está haciendo Instar es poniendo nuestra información, nuestra sociabilización y nuestros gustos, nuestras aficiones y lo que conversamos, lo que nos gusta, nuestras pasiones, nuestros talentos en nuestras manos, no en las manos de un tercero que se está lucrando con toda nuestra información. Entonces, ya aquí lo que queda es mostrarles qué es, cómo funciona, cómo se registran, cómo la empiezan a usar. Entonces, el objetivo principal básicamente es proteger a cada uno de los miembros y su información personal con tecnologías muy avanzadas de encripción y mensajería. La comunidad de Instar viene a controlar los datos de las personas y por compartirlo podemos ganar criptos de los más de 300 millones de Instars, que es el máximo total, el máximo supply de tokens, 300 millones de Instars que van a ser repartidos entre la comunidad. ¿Por qué? Por usar la red, por compartir nuestra información, por estar aprendiendo. Entonces, aquí vemos que Instar puede ser usada para crecer los muchos caminos de ganancias, reduciendo fees y participando en la gobernanza de la red. Nosotros decidimos, tenemos voz y voto dentro de la red y dentro de la red social. Entonces, esto ya es muy diferente a todo lo que conocemos y en lo que estamos hasta el momento usando. Y vamos a recibir pequeños micropagos que están registrados en una blockchain, que tenemos una transacción, un tax ID de cada transacción, de cada comisión o donación que recibimos, como ya lo vamos a ver. Entonces, esto cambia diametralmente las cosas como las conocemos o el uso de las redes sociales como lo hemos venido conociendo. Aquí podemos apoyar causas, podemos respaldar temas, ideologías, movimientos, información, como nunca lo antes lo habíamos podido hacer. Vemos como redes sociales como YouTube en la que estoy grabando este video pone unas condiciones prácticamente super difíciles de cumplir para poder monetizar un canal y poder recibir una recompensa por esto, por este trabajo, esta dedicación, este compartir la información, estas investigaciones. Entonces, yo los invito a que se documenten, se involucren. Aquí van a ver, esta ya es mi red, mi perfil o mi cuenta dentro de Instars. Ya creé el nombre de Cryptonomy. Se tienen que cumplir 12 caracteres y deben tener números. Entonces, tuve que colocarle el 22. Este es el enlace con el que los invito a que se registren y de esta manera apoyan el canal y de una vez se vinculan y empiezan a manejar esta red formidable. Entonces, básicamente, les explico. Tenemos una wallet en la cual vamos a empezar a recibir pequeños fees por tomar o responder encuestas, por, digamos, le tomamos la foto a un recibo de un restaurante que nos gustó, lo compartimos. ese restaurante va a empezar a ser, a recibir como ese apoyo o esa buena recomendación. Entonces, de esta manera empezamos a recibir recompensas por hablar bien o por hablar mal de un sitio. Porque si el restaurante es malo y la comida es pésima, igual lo vamos a poder postear y vamos a recibir recompensas de otras personas que nos dicen oiga, gracias por avisarme que ese restaurante es de mala calidad para nunca ir allá. Entonces, le doy una pequeña propina por esa información de valor. ¿Sí? Y aquí podemos dejar en staking nuestras recompensas para que estén ganando un APY por solo dejarlas ahí, por invitar a los amigos también vamos a recibir recompensas y por aprender. ¿Dónde podemos comprar los Instars en este momento en Bittrex y en Uniswap? Yo los compré en Bittrex actualmente el par está en Instar contra Bitcoin ya hice una compra aquí ya me transferí a mi wallet para probar todo en este momento tengo en total 655 Instars y ya dejé en staking 455 mire 455 ya están en staking y en este momento tengo disponibles 250 voy a subir de categoría quiero subir a la categoría Gold estas categorías que nos permiten acceder a más beneficios ¿Sí? entonces si nosotros queremos subir de categoría nos va a permitir acceder a mayores beneficios entonces aquí si digamos yo quiero subir subir a categoría Gold aquí podemos ver todas las categorías y los requisitos para subir de una a otra miren que en este momento ya he recibido donaciones de muchas personas por las fotos y por las informaciones que he colocado y que he compartido entonces estas son las categorías de cuenta que podemos tener tan pronto entramos somos bronce y es gratuita yo ya compré 650 instars tokens instars y subí a categoría silver y estoy haciendo staking con el resto en esta semana antes de que se acabe esta semana voy a subir a la categoría Gold ¿Por qué? miren lo interesante el staking va a tener el mismo valor pero los bonus por referidos van a subir van a vamos a tener acceso a usar el sistema o el software de encuestas instantáneas de instars totalmente gratis cuando seamos categoría Gold a mí me interesa mucho el tema de las encuestas podemos ganar bonos de la comunidad el 25% 50% y esto es de acuerdo al volumen tener acceso a datos avanzados en cualquiera de las categorías lo podemos hacer pero aquí entonces ya vemos que saltos en la cola lo podemos hacer siendo categoría Gold y reducir los fees en las encuestas que hagamos personalizadas también entonces para mí es muy interesante llegar a esto sobre todo por el staking me interesa antes que todo los bonos de referidos y eso pues acceder a a a un mejor API para mi staking y ir acumulando esta estos tokens que seguro se van a valorizar en el tiempo entonces entre más económico los pueda comprar ahorita y dejarlos ahí como una inversión a mediano y largo plazo es eso es lo que voy a hacer yo personalmente entonces quería mostrarles acá que que tan pronto entra uno uno puede ganar cripto por compartir información si por solo compartir información aquí ya he estado compartiendo algunas cosas y ya he recibido eh donaciones he recibido donaciones eh y tips o propinas por compartir información solo por subir imágenes videos eh tutoriales enlaces etcétera etcétera entonces es es un es un concepto totalmente diferente aquí si digamos yo quiero subir una foto un video un audio realizar una encuesta aquí vamos a ver las notificaciones eh los mensajes vamos a poder invitar personas vamos a poder eh ganar por nuestro staking por eh lo que ya les había dicho si eh entonces podemos descargar la app dentro de google play o dentro de la ios de ah todavía no está para ellos está dentro de google play está para google para android mejor dicho en este momento entonces aquí podemos ganar criptos eh hacer usar gratis el software de encuestas acceder a pools de datos eh acceder a recompensas eh estar aprendiendo mirando el tema de los precios eh podemos usar el token para publicidad para verificar ecosistemas para acceder a información dentro de los oráculos eh si hacemos el calle C y habilitamos completamente nuestra cuenta entonces ya entramos a eh poder recibir eh los tips o las propinas en este momento eh como les decía se puede comprar tanto en Uniswap como en Bittrex y aquí les voy a mostrar este es el historial de todas las propinas que he recibido en apenas dos o tres días que llevo realmente son tres días pero posteando información llevo apenas eh ayer un poquito y hoy y miren ya estaba recibiendo cero punto instar cero punto un instar solo por compartir información entonces aquí podemos ver que este es el el transaction ID si yo entro al explorer de la red de instar o sea la blockchains que está basada en EOS aquí puedo ver el detalle de los tips o las propinas que he recibido por compartir información miren ahí está la transacción el hash de la transacción entonces es es bien interesante el concepto y aquí si queremos ganar entonces podemos con los instars que compramos hacer staking si entonces entramos a hacer staking y colocamos esos tokens a que generen eh más 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 instars por estar en staking miren aquí en este momento el total del balance son 655 instars aquí voy a hacer stake y aquí le voy a decir que eh quiero hacer staking con 450 y 200 eh como yo ya había hecho el staking obvio me está generando el error pero es quería mostrarles cómo es el proceso para hacer el stake entonces yo puedo definir de los tokens que tengo cuánto quiero colocar a cpu cuánto quiero colocar a uso de red y hacer staking y ya una vez que coloque el staking aquí ya está en staking 200 ah voy a hacer un staking de 450 aquí y de 100 aquí para no quedarme sin disponible para poder hacer algunos tips y dar algunas recompensas no me deja ahora sí listo satisfactoriamente recibido los recursos entonces es así de simple cómo podemos poner en staking nuestros tokens y empezar a recibir tips por la buena información que compartamos fotos videos audios etcétera en facebook en cualquiera de las redes sociales es algo que ya sabemos hacer aquí simplemente copiamos nuestro enlace referido y lo compartimos y empezamos a crear una comunidad de valor en donde todos estamos recibiendo una recompensa por hacer lo que ya estamos haciendo gratis en otras redes sociales entonces bienvenidos les dejo el enlace de suscripción en la caja referidos recuerden que de esta manera pues apoyan en el canal para poder seguir creando contenido de valor y hacer que la comunidad siga creciendo a todos ustedes muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima entrega